El imperio romano dejó su huella en la antigua Hispania, hoy podemos recordar aquella parte de la historia visitando antiguas ciudades romanas en España, levantadas por el poderoso imperio que dominó el mediterráneo. Italia, Tarraco, Corduba, son algunos de los vestigios que quedaron de esta época tan notable en la historia mundial. Si quieres ampliar esta información, dale click al link de la descripción, y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog.